Pasarás por casa, sin llamar, sin avisar, no somos nada en especial Reiremos juntos, y me contarás mil cosas que prefiero no escuchar Y aquí estoy, otra vez, aguantándome un beso Y aquí estás, y no puedo callar ¿Quién dijo amigos, dijo amor, que quede claro? Si ya he perdido la inocencia de juzgar Será mejor aceptarlo, hay un paso más allá y para darlo ¿Qué chas si no te vas? ¿Quién dijo amigos? Se me va la vida, cuando sufres me pregunto para qué tu soledad Mira bien ahora, yo soy la que mientras lloras, te comprende de verdad Y aquí estoy, no lo ves, aferrado a este sueño Frente a ti, esperando una señal ¿Quién dijo amigos, dijo amor, que quede claro? Si ya he perdido la inocencia de juzgar Será mejor aceptarlo, hay un paso más allá y para darlo ¿Qué tal si no te vas? ¿Quién si no? Solo yo, en las buenas y malas Déjame ser tus ganas de amar Quisiera besarte y el miedo lo impide Quiero ser el hombre que siempre te cuide Esperando el momento o a ver quién decide En ese día que en mí tú te fijes ¿Cómo explicar lo que me pasa contigo? De solo hablarme tú me haces sentir vivo Yo te prometo que siempre te amaré Aunque por el momento seamos amigos ¿Quién dijo amigos, dijo amor, que quede claro? Si ya he perdido la inocencia de juzgar Será mejor aceptarlo, hay un paso más allá y para darlo ¿Qué chance no te vas? ¿Quién dijo amigos? Rekimi Kenway Ana Isabel Mambo Kings Rakimi Kenway Pina Records The royalty coming soon Yo Rakimi Kenway Pasarás por casa Sin llamar, sin avisar No somos nada en especial Reiremos juntos Y me contarás mil cosas Que prefiero no escuchar Y aquí estoy otra vez Aguantándome un beso Y aquí estás Y no puedo callar ¿Quién dijo amigos, dijo amor Que quede claro? Si ya he perdido la inocencia de juzgar Será mejor aceptarlo Hay un paso más allá y para darlo ¿Qué tal si no te vas? ¿Qué tal si no te vas? ¿Quién dijo amigos? Se me va la vida Cuando sufres me pregunto ¿Para qué tu soledad? Mira bien ahora Yo soy la que mientras llora Te comprende de verdad Y aquí estoy Y aquí estoy No lo ves Aferrado a este sueño Prende a ti Esperando una señal ¿Quién dijo amigos, dijo amor? Que quede claro Si ya he perdido la inocencia de juzgar Será mejor aceptarlo Hay un paso más allá y para darlo ¿Qué tal si no te vas? ¿Quién si no? Solo yo En las buenas y malas Dejame